¡Está muy fría! Son las 8 de la mañana y hoy vamos para una catarata en San Vicente de San Carlos. Se ve bien bonita, vamos con perros, vamos felices y vamos a ver cómo nos va. Parada obligatoria del parque de salseros. Llegamos a San Vicente de San Carlos, a un lugar que se llama San Vicente. Vamos a hacer una caminata de 40 minutos y llegaron unas cataratas chiquitas y unas cositas y unos ruidos. Vamos a ver qué tal. Aquí está muy alto pero pega bastante viento. Entonces hace... pega chifrón, ¿verdad? Chifroncito. O sea, no está frío pero hay viento. Los violentos, como Carlita, tienen suéter. Suéter, suéter. Estamos entrando un bocilito todo lindo. Estamos en una parte del sendero que uno es desviando hace como 20 minutos más y hay que ir por el caos del río y el otro es a la izquierda que dicen que... No es tanto, como nos gusta caminar, ¿por dónde nos vamos a ir, Tavo? Largo, agua, largo, caminata. Caminar, largo, agua. Música Sumergidos en la jungla, esto está demasiado bonito. Demasiado. Y además, el sonido del agua le hace honor a su nombre. Parque Nacional del Agua Juan Castrola. Música Música Llegamos a esta cataratita. Composita, deliciosa. Espero que ahora, como está lloviendo y está frío, nos vamos a meter o no. Música Pero se ve buena cosa. Música 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 ¿Qué tal? Está muy fría Está muy fría Está muy fría Está muy fría Está demasiado fría La noche no está tan fría está fría, bastante fría no es tanto el drama pero yo pienso que no me siguen flores pero está muy fría ok, como ya salimos me dejé ir a un agarrón para que caiga está demasiado activa, no tiene nombre pero creo que no le hace falta porque es demasiado chosa catarata en la agua fría agua fría, agua congelada para que se dé la vuelta en la camioneta esquiva, en la catarata esquiva en la pula esquiva todo esquiva, traigan fuerte capa en este momento tengo lo que se llama un testículo comprimido es imbécil tan fluido que no lo siento ya, o sea, o sea, o sea no queda el agua ven, 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 todo el pepí de gallina ¿qué pasa? en la actividad no tiene ni pepí en la actividad no tiene ni pepí de gallina